¿Qué es la negociación? Bueno, la negociación, de acuerdo a Roger Fisher y William Ury, en el libro del CID, de acuerdo a los libros más vendidos internacionalmente, nos habla de que es una comunicación de ida y vuelta, ¿no? Es una... Tenemos que tener claro de que nosotros siempre decimos acá que la negociación es un camino de dos vías. Entonces, es una comunicación de ida y vuelta diseñada para llegar a un acuerdo, para obtener un acuerdo. En ese acuerdo, ¿no es cierto? Las partes tienen... Esto es lo interesante. Las partes tienen intereses compartidos y otros intereses que no están medio opuestos. Eso es negociar. Entonces, estamos... Es esa parte, es una comunicación, es parte de la comunicación. No se olviden, es parte de la comunicación para llegar a un acuerdo. Y la clave está en que está este fundamento de los intereses, de cómo los intereses pueden estar alineados y cómo a veces no están alineados. Entonces, durante esta ida y vuelta, vamos a ir acomodando lo que más te conviene a vos, lo que más me conviene a mí, de forma tal de que logremos una sinergia. Bueno, de ahí que es importante ver. Todos podemos mejorar como negociadores. Esta comunicación es algo que uno no nace siendo un buen negociador. Esto se aprende. Entonces, las tres estrategias para ser un mejor negociador, te voy a decir, estudiar, prepárate y practicar. Ese es el secreto. Los secretos son tres estrategias para ser mejor. Estudiar negociación. Mira estos videos. Seguinos a nosotros en YouTube. En YouTube tenemos más de 500 videos donde puedes ir y ver y tener horas y horas y horas de cómo se utilizan, cómo trabajamos, qué hacemos. Preparate la preparación. Baja este formulario. Nosotros siempre lo damos. Baja este formulario. Este formulario es gratis para toda la gente nuestra que nos sigue. Baja este formulario y con este formulario vas a poder prepararte mejor. La preparación es clave. Y practica. Una vez que tú practicas, que pases, haces esto, haces lo otro, la importancia que tiene de la práctica es que cuando uno estudia y uno pone en la práctica, uno ve qué salió bien, qué no salió tan bien y eso te va a ayudar. Pero bueno, eso es la parte teoría. Pero veamos, tiene más. Hay siete elementos del método de Harvard muy importantes en esto que te va a ayudar a entender mejor a la negociación. Después tenemos siete principios del Instituto de Negociación que te va a ayudar a trabajar en la práctica mejor. Una es la parte teórica de cómo funciona esto. Se los voy a nombrar para ayudarte a pensar y cuál es la diferencia estos siete elementos del método de Harvard y los siete principios del método del Instituto de Negociación. Los siete elementos del método de Harvard son identificamos el interés, vemos que los intereses sean legítimos, controlamos y cuidamos la relación, buscamos y entendemos que haya una alternativa y buscamos una alternativa muy buena. Cuando estamos en la negociación, punto cinco, trabajamos con opciones, mostramos diferentes opciones, trabajamos con opciones en nuestra propuesta, trabajamos en distintos lados. ¿Para qué? Para hacer la negociación mucho más provechosa y para poder obtener esos, ¿se acuerdan esos intereses que estaban desencontrados? Bueno, para lograr que se encuentren esos intereses y que beneficien, que hagan sinergia. Tenemos un compromiso, es uno de los elementos. No nos hace falta confiar, pero sí nos hace que la otra persona tenga un compromiso con nosotros para lograr, ¿no es cierto?, un acuerdo. Y por último, el punto número siete, el elemento número siete del método de Harvard es la comunicación. Es importantísima la comunicación porque justamente muchas veces la gente peca de cerrar la comunicación, de, oh no, yo estoy enojado, de generar esas, que las emociones perjudican a la comunicación, a la charla, a mandarse textos, a mandarse emails, a ponerse agresivos y perjudica a la comunicación. No lo hagas. Esos son los siete elementos, pero veamos los siete principios del método de Harvard. que te van a ayudar en forma práctica a implementarlos. Uno de los principios es obtener la necesidad, encontrar la necesidad del otro como la tuya, ¿no? Eso es uno de los principios. Donde acá vemos que la contraparte es el héroe, la contraparte es la persona más importante de la mesa y tengo que identificarla en la mesa cómo puedo hacer. Los intereses, los intereses más importantes son los míos, pero los intereses, yo voy a tratar de satisfacer los intereses de la contraparte para poder lograr los míos, ¿o no? No quiere decir que tengo que sacrificar los míos. El segundo punto es la parte del problema, es otro de los principios. Identificar el problema, porque el que identifica el problema y sabe el dolor de la otra parte es la persona que mayores ventajas tiene para lograr un acuerdo. Tercer, el tercer principio es la propuesta. Todo negociador, todo un buen negociador va con propuestas. ¿Y qué utiliza en la propuesta? Utiliza varias opciones, como los elementos de Harvard, son las opciones. Entonces, en la propuesta utilizamos varias opciones, ¿para qué? Para atraer a la contraparte, para mostrar y para trabajar de tal forma de que nos ayude a cerrar el acuerdo. ¿Cuál es el punto número cuatro? El principio número cuatro es pedir. ¿Cómo pedimos? La actitud que tenemos va a influenciar en el resultado que tenemos. Muchas veces no nos damos cuenta y no practicamos esa gran pregunta. Me vas a dar el trabajo, me vas a pagar, vas a firmar el contrato, vas a ser mi cliente. Esa gran pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo trabajo? De forma tal de que guste a la otra parte y no sea ofensivo o no le guste. El punto número cinco es la parte de resultados. ¿Cómo voy a mostrar los resultados? Sabiendo mi propuesta, ¿cómo voy a mostrar los resultados para que ellos puedan evaluar? Porque todo es relativo. En la vida todo es relativo. Vos estás comparando esto con esto con esto. Por eso, una de las magias que nosotros hacemos acá en el Instituto de Negociación es identificar cómo podés ser un mejor negociador si descubrís elementos como todo es relativo y cómo presentás los números. En mi libro, en mi próximo libro van a haber ejemplos de eso. O síganos en, suscríbanse al canal nuestro de YouTube y hay muchos más videos de eso. Más de 500 videos. Y no se olviden de bajar esta página, ¿no es cierto? Que tiene toda la parte de preparación. El punto seis es cuando no llegamos a un arreglo. ¿Qué pasa cuando no llegamos a un arreglo? ¿No? Este es un principio. El principio de no llegar a un arreglo. ¿Qué hago? Este es el principio de los miedos. Hay que trabajar los miedos. Todos tenemos miedos para negociar. Ellos tienen miedo. Nosotros tenemos miedos. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo lo hacemos que estos miedos trabajen para nosotros? Que las emociones nos favorezcan, no nos perjudiquen. Y por último, escribí la victoria de tu contraparte. Esto es algo de William Uri. ¿No es cierto? Que William Uri lo escribe. Nosotros lo pusimos como uno de los principios porque es tan fuerte. Al final de la negociación tenemos que buscar el cierre. Y al cierre de la negociación no hay nada más importante que un buen cierre con poder para poder tener una implementación muy buena. Gracias a eso, escribir la victoria, ir consciente de lo que la contraparte puede llegar a ganar y lo que le vas a dar y hacerlo sentir bien es uno de los mejores consejos porque estás utilizando empatía para que el negocio y el trabajo continúen. Ya sea con tu hijo, ya sea con tu señora, con tu marido, con quien sea, con tu socio. Cuando estás negociando y le haces ver, ¿no es cierto? Que ellos lograron una victoria, que ellos lograron algo bueno, que estás dispuesto a seguir, cooperar y ayudar. A vos te va a ir mejor. Pablo Linzwein de acá, del Instituto de Negociación. Les mando un fuerte abrazo de acá de Estados Unidos. Muchas gracias por el soporte, por todo el amor que nos dan, por los comentarios. Y por favor, suscríbanse al canal. Está el link acá. Suscríbanse al canal de YouTube. Es mucho más fácil buscar las preguntas ahí. Y están todas las preguntas. Y además, cuando estás investigando por tema en YouTube, lo hemos ordenado todo por distintas listas. Entonces, podés buscar por negociar con gente difícil, cómo prepararte, cómo lograr acuerdos. Todos los temas están ahí por lista que te va a ayudar a ver los videos que quieras ver. Bien, estamos acá con Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación de los Estados Unidos. Y Pablo, ¿qué te inspiró a escribir tu nuevo libro? Pablo, gracias, Julián. No, excelente pregunta. Hace más de 26 años que trabajo en esto, que trabajo, que me dedico a la parte de negociación. Y hay muchos miedos cuando estamos negociando. Hay muchos miedos. Hay distintas partes de la negociación que nos traen ansiedad, que nos traen preocupación, que nos traen el no saber qué va a pasar. Nos hace cometer errores. Y estuve siempre buscando alguna forma, algún formato, algo que me ayude a tener una ventaja sobre la contraparte. Para mis clientes, ¿cuál sería esa estrategia? ¿Cuál sería esa forma? ¿Cuál sería esa táctica? ¿Cuáles son los elementos dentro de una negociación que nos puede hacer tener esa ventaja? La ventaja, no estoy tratando de tener una ventaja para utilizarlo y para hacerlo sentir mal o para nada, sino tener una ventaja porque hay una incertidumbre y tenemos miedos y nos gusta estar más cómodos en todos lados que vamos. Entonces, empecé, con tu pregunta, empecé a trabajar, empecé a ver cómo puede ser que, ¿no es cierto?, que por ahí yo trato de mantenerte a una persona, ¿no? Y vos decime si no es cierto, te trato de mantener por una hora y si no logro tu atención, te me vas a distraer, te vas, te qué sé yo, y ya quieres terminar la reunión. Y eso nos pasa en todas las negociaciones. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Yo me preguntaba, ¿cómo podremos hacer? Y entonces ahí dije, ¿cómo hace Hollywood? ¿Cómo hace Hollywood? Imagínate, ¿no te pasa que cuando estás en una película, estás viendo la película, estás ahí y si alguien te dice, no, no, momento, momento, y estás, ¿no es cierto?, en la película y querés terminarla y estás atrapado y necesitas saber al final. Sí, sí. Y si yo logro eso en una negociación, ¿qué bueno sería? Imagínate que vos estás negociando conmigo, Julian, y yo te mantengo al tanto de todo, de todo, de todo, y vos no querés desconectarte, ¿no? Entonces, y vos estás atrapado, entonces yo puedo conectar lo que, cuál es tu necesidad, puedo entender cuál es tu problema y seguimos y puedo llevarte, puedo avanzar. Eso es, Hollywood lo hace muy simple. Mirá que te muestro acá en el libro. Hollywood trabaja, muy simple, lo hace en tres etapas. Por eso, hace mucho que venimos trabajando, ¿no es cierto?, en el libro. Este, que lo vengo trabajando, ya tiene probado más de siete años. Yo creo que vengo escribiendo y que vengo viendo y que nuestros clientes lo utilicen. Ponle, los guiones de Hollywood, ¿cómo hacen? Ellos hacen la configuración, la confrontación y la resolución. Así entonces, la configuración muestran quiénes son los actores, quiénes son estos, después la confrontación, ¿cuál es el problema? El, el, no es cierto, Rocky quiere ganar el título, Rambo quiere, o sea, tenés la confrontación y después tenés la resolución, ¿no? Entonces, eso hace que el ser humano, son historias, el ser humano hace que te sigan, pues seguís la historia, ¿quién no? Tú, bis, bis, abuelo, bis, 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 ¿qué es lo que hacía? Contaba historias de cosas. ¿Cómo, cómo, cómo fuimos aprendiendo de los ancestros? A través de, en una fogata, los ancestros contaban lo que les pasó el día y la historia que le pasó al abuelo, y la historia es lo que nos atrae. Entonces, por eso Hollywood la maneja así. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hice con el libro? ¿No es cierto? Con este sistema de negociación. Lo mismo, es, la primera etapa es comprender. Si yo te comprendo, si yo entiendo tu necesidad, yo entiendo tu problema, tengo muchas más posibilidades de obtener tu negocio. Tengo muchas más posibilidades de convencerte. Pero hay veces que lo primero que hacemos es tratar de que el otro me comprenda a mí. Ese es el primer gran error. Entonces, en el libro, todo eso lo voy explicando. Y eso es lo que más me inspiró a decir, ¡ay, qué bárbaro! Vos imagínate que nuestros ancestros traten de, en vez de explicarte la historia y que la historia te atrape, traten de que vos tenés que entender a ellos primero y después vas a entender la historia. No, no, la historia no funciona así. Y si vos te querés apurar, te vas a decir, ¡pará! Déjame que llegues al final y vas a entender lo que me pasó a mí. ¿No? Entonces, ¿cuál es el método nuestro? ¿No es cierto? Se llama empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva tiene, claro, tiene tres etapas. Una que es comprender que estamos trabajando, estamos tratando de comprender. La otra es planear, ¿no es cierto? Que es la confrontación. Cuando el actor se confronta, cuando el actor, ¿viste? ¿Va a besar a la chica o no? ¿Viste? Estamos todos así. No, no, ¿viste? Y juegan, ¿viste? Te ponen al actor malo, al que vos no querés, al que no, y que la chica está obligada a ir con ellos, pero vos querés que el otro, el héroe... Entonces, te juegan con eso. Lo mismo tenemos que hacer en una negociación. Tenemos que tratar de mostrar, utilizar esos elementos. Y el libro lo explica cómo para que la contraparte te siga. Y vos sos el guía, no sos el héroe. Es un gran error querer ser el héroe. ¿Para qué querés ser el héroe, eh? ¿No es cierto? Vos querés el acuerdo, querés que te firmen, querés tener el cheque, pero no querés ser el héroe, ¿eh? Querés ser el guía. El guía tiene otro estatus. Entonces, en el libro lo voy explicando. Y ahí nace, ¿no es cierto? Y es empática porque, man, Julián, la mayoría de la gente confunde una negociación empática con simpatía. Oh, bueno, oh, yo entiendo que ellos no tienen el dinero. Yo entiendo... ¿Qué tío no tiene el dinero? Bueno, la tía tiene 20 millones de dólares. ¿Quién tiene...? Eso pasa continuamente, continuamente. Esa simpatía porque yo no sé cómo pedir. Entonces, me oculto en esa simpatía. ¿Por qué? Por vagancia. Porque tengo miedo a seguir empujando. Tengo miedo a estudiar cómo puedo pedir. Tengo miedo a analizar lo que tengo que hacer. Entonces, eso es vagancia. No es, este... Oh, no, no, que queremos el ganar, ganar. Para nada. El ganar, ganar se da cuando ambas partes están muy contentas. Entonces, tenemos que usar empatía. Tenemos que comprender al otro. Primero comprender al otro para que el otro nos comprenda. El gran error es que quiero que el otro me comprenda. Que tengo 30 minutos. Déjame escucharme, escuchame, Julián. No. ¿Por qué quiere decir? Oh, bueno, bárbaro. ¿No? Entonces, empática es lo primero. ¿Por qué historia? ¿No es cierto? Empática, historia, persuasiva. ¿Por qué? Y porque exactamente la historia es lo que hace que nos conecte. La historia hace que yo mantenga esa relación, te escuche. Muchas veces, lo expliquemos en el libro, lo explico. Muchas veces, utilizando pequeñas historias, podés captar cosas y podés saber qué es lo que le gusta o no. ¿Y por qué persuasiva? Porque no hemos olvidado de que nadie, nadie hace negocios porque los números le convienen. Mentira eso. Si a mí los números me convienen, no somos racionales. Lo dijo Kahneman. Lo dijo, no somos personas que pensamos únicamente en la forma racional. Lo hacemos cuando nos persuaden. Lo hacemos porque nos gusta. A mí me gusta charlar con vos, me gusta trabajar con vos. Entonces voy a tratar de que racionalmente justificar por qué quiero trabajar con vos y no con Juan y no con Pedro. Y lo hacemos. Y si no, explícame por qué cuando contratas los seguros para tu empresa, lo contratas con el novio de tu hija. O con el novio de cuando hay otro que es más, que es mucho más capo, con muchas más posibilidades de darte un mejor precio, mejor servicio. Pero no, trabajamos con gente no solo que es buena, sino con gente que brinda, que trae algo, ¿no? Perdón, ¿me querías hacer alguna pregunta? Totalmente no. La historia y la empatía en el centro de la negociación. Pero lo que te quería preguntar es esto. ¿Qué es lo que diferencia tu libro de lo demás? ¿Cuál es la característica diferencial de un tema negociado? Bien, bien, fantástico. Mirá, otros libros, como muy buenos libros, como este del MIT, Lawrence, Lawrence, lo conozco muchísimo, excelente profesor, o William Uri, ¿no? Son libros de cabecera, son libros fantásticos, o el libro este de Harvard Business. Bueno, ¿yo qué hago? Yo, trabajando, yo utilizo la teoría con nuestros clientes, utilizamos la teoría para ir a la práctica, ¿no? Entonces, muchas de estas teorías las compartimos, las discutimos, analizamos, todo. Yo me fui dando cuenta que, bárbaro, estos métodos teóricos son fenómenos. No voy a sacarle el crédito, pero hay algo, hay algo. Que dice, Pablo, Pablo, ¿cómo puedo saber? Porque los libros hablan de la necesidad, de la necesidad, pero ¿cómo puedo saber la necesidad? ¿Cómo realmente me doy cuenta? Es buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta, ¿cómo realmente me doy cuenta? Porque ellos hablan de la necesidad, ellos hablan del problema, ellos hablan de, 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 no, no, baja y le pedís, baja y le pedís, pero ¿y cómo? ¿Y cómo? O sea, ¿y cómo lo hacen? Entonces, eso fue lo que me llevó a decir, no, para, para, sí. Yo tengo distintas tácticas y secretos que utilizamos acá con todos nuestros clientes. ¿Para qué? Para justamente darnos cuenta antes que el otro de lo que necesita. Porque el que se da cuenta antes de lo que el otro necesita, controla la negociación. Si yo conozco tu dolor, si yo conozco tu problema, yo puedo llegar al punto de hacer, de manipularte. Y es la verdad. Entonces, hay mucha gente que no le gusta esa palabra, pero es la verdad. O sea, cuando alguien conoce tu dolor, conoce tus problemas, puede manipularte. Y eso es algo que a nosotros no nos contratan cuando todo está bien, cuando hay todo un ganar-ganar, cuando estás negociando padre con hija y te estás negociando y que todo está bien. No, nos contratan justamente cuando estás comprando una empresa, estás comprando algo, estás comprando esto, estás divorciándote. Cuando hay un conflicto donde es difícil realmente entender las necesidades, es difícil entender cuál es el problema que está planteando la contraparte. Pero si descubrís eso, vos podés mantener a tu héroe en la mesa, podés mantener y podés llevarlo, podés guiarlo. Se tiene que sentir escuchado. Hay un montón de tácticas en el libro, un montón de tácticas de cómo hago yo para que la persona se siente escuchada, para que la persona se siente atraída y para que la persona camine hacia donde yo lo llevo. Porque eso es ser un líder. El líder es una persona que sabe seguir a la gente, pero más que todo sabe dirigir a la gente. Entonces tenemos que saber escuchar para poder saber seguirlo y poder seguir qué es lo que ellos quieren. Pero una vez que yo escucho, una vez que yo entiendo, una vez que yo comprendo, tengo que empezar a planear en qué, en cuál es la propuesta que voy a hacer. Y vos me vas a decir, sí, pero propuesta es común. No, en todos los libros, míralo los libros, te vas a dar cuenta. No es común escuchar, leer sobre cómo voy a planear una propuesta, cómo la voy a decir, y es lo que más nos piden nuestros clientes. A ver, Pablo, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer para presentar esta propuesta? ¿Sabes lo que hacen nuestros clientes? Te digo, sinceramente, todos creen, sí, sí, está en el PowerPoint. No, no, no está en el PowerPoint. No, no, está acá en los papeles, está todo en los papeles. No, 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 eso no es, eso no es negociar. Que esté en los papeles es una cosa. Yo tengo que llevarles, yo tengo que mostrar, yo tengo que hacer cosas que ellos realmente se den cuenta y valoren mi propuesta. Eso es un buen negociador. Y una vez que yo hago eso, el paso siguiente, uno de los principios más importantes es pedir. Y eso es una de las grandes diferencias que hay con otros libros. Muchos otros libros te dicen, sí, 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 y no se dan cuenta, ¿no es cierto?, que es como cuando vas a un cuarto oscuro. Mirá, entra al cuarto oscuro y prende la luz, ¿no es cierto?, y camina, ¿viste? Pero yo te digo, entra al cuarto oscuro, busca dónde está la perilla de la luz y prende la luz. No te digo eso, busca. Entonces, vos decís, pero ¿y cómo? ¿y cómo entra al cuarto oscuro si no veo? Ah, bueno, normalmente está la derecha o la izquierda, depende de la puerta. Entonces, es como que el cómo, eso es un problema que tienen nuestros clientes. Pero ¿y cómo? ¿y cómo pido? Porque cuesta, 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 cuesta. Si yo te pido y no te gusta, se cae la negociación. Si yo te pido y te enoja, se cae la negociación. O sea, cuesta, tiene un momento de tensión el pedir. Entonces, en el libro lo desarrollo, trabajo, estrategias, tácticas, formas, comparaciones de cómo, cómo usar, cómo utilizar, esa es una de las grandes diferencias. Está hecho por un manual para la práctica, un manual para gente, continuando los grandes modelos, continuando el trabajo que hemos aprendido de Wharton. Vos me has escuchado hablar, ¿no es cierto?, en los masterclass de los martes sobre la Universidad de Wharton y los trabajos que hacemos con ellos, con la Universidad de Harvard. Y todo ese tipo de cosas nos ayuda a que hay que continuar, pero bueno, en la práctica, ¿cómo es eso? Necesitamos entender la necesidad, necesitamos comprender el problema, necesitamos saber cuál es la propuesta, necesitamos pedir o el resultado. El resultado. Muchas veces, mucha gente no se da cuenta de que hay formas y formas de presentar los resultados. No, los resultados, porque no es decirte, bueno, vos te llevas esto, yo me llevo tal cosa. No, no, eso no lo hace un buen negocio, eso lo hace cualquiera. Los resultados están en cómo yo te puedo a vos mostrar y yo te puedo hacer que vos compares los resultados. Es decir, ¿cómo, cómo eso? Fíjate en una película, pensé en una película, ¿no? Una película, ellos ponen al héroe solo o ponen al héroe y la chica le gusta el héroe, pero ¿qué pasa? Está el otro, está el malo, está el villano, que el villano quiere a la chica. Y tiene características que cuando vos comparas al villano y al héroe, a vos te gusta más el héroe. Tiene características al villano que no nos gusta. O sea, hacen psicológicamente que vos compares a ambos. La chica puede estar bien con ambos actores, ¿o no? Sí. Con ambos. Pero entonces cuando la gente habla de resultados, no se da cuenta de que el resultado no es descargarte. Imagínate vos que Hollywood diría, bueno, en este momento entra tal persona que tiene esto, 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 esto. Y él está muy inclinado al dinero, no le gusta la familia, trata mal a las mujeres. Y a este le gusta la familia, ella tiene familia. Y a este le gusta esto, a ella le gusta esto. Ella es simple, él es simple. Entonces, vos decís, te harían esa comparación y vos dirías, ok, bueno, el héroe con ella, el villano no. O sea, claro, lo mismo nos pasa en negociación. Si nosotros tenemos ese poder, ese poder de entender que todos comparamos, el ser humano compara. Si tenés ese poder de comparar, de darte cuenta que quieras o no vas a comparar, tu cabeza compara. Tu cabeza, todo, todo, comparamos. Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. El iPhone es mejor que el Galaxy, depende de qué, depende de qué, a ver, a ver, decime cuánta memoria tenés acá. Oh, bueno. Y cuánta memoria tenés. Todos comparamos, todos comparamos. Entonces, ¿por qué presentamos los resultados mal? ¿Por qué? ¿Por qué tiramos las cosas y no nos damos cuenta de que si yo quiero que Julián decida? Yo no tengo que presentarle solo el héroe, tengo que presentarle el villano, tengo que poner el villano ahí atrás, detrás del villano. Entonces, que Julián vea el villano, vea las cosas que le va a pasar a la chica, si se va con él, entonces, no, 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 por favor, por favor, por favor, que se vaya con el héroe, que se vaya con el héroe. Y ese es el guía, el guía es ese, sos vos el guía, el que tiene liderazgo en la negociación. Nos hace falta coraje, nos hace falta liderazgo, nos hace falta mindset. Esto es una diferencia de este libro, es que acá pongo toda la parte de mindset. ¿Cuál es el mindset que nosotros tenemos? Cuando vos, tu cabeza está lista para ir a negociar, te va a ir bien. Julián, no te estoy diciendo, vas a cerrar el acuerdo, vas a obtener el doble que el otro. No, te va a ir bien porque, ¿sabes qué, Julián? Entre tu empresa y mi empresa no nos conviene hacer el acuerdo, porque no estamos ahí, no nos conviene. ¿Para qué vamos a hacer un acuerdo hoy, cuando en dos semanas, en tres semanas se va a caer? O sea, no, creo que no nos sirve cerrar un acuerdo, pero podemos ser grandes amigos, podemos colaborar en otras cosas, pero estratégicamente esto sería muy delicado. Entonces, ese acuerdo, llegar a esa madurez, llegar a ese momento, es un ganar-ganar, porque es mejor que caminemos distintos, que nos vayamos de caminos distintos. Después de todos los principios, porque yo planteo siete principios para obtener resultados. Siete principios siguiendo el método de Harvard, siguiendo Wharton, siguiendo y haciendo qué es lo mejor de cada uno. Por eso, el instituto de negociación no está casado con nadie, y cuando tuve la oportunidad de trabajar, yo estoy acá, está el Carnegie Mellon, aquí en Pittsburgh, estoy en Washington, está John Hopkins. No, nosotros no, porque una vez que te casas con alguien, ya tenés que defender eso, y nos cerraría, nos quitaría la posibilidad realmente de qué es lo que mejor. O vos me has escuchado hablar de este libro, Chris Boss, Chris Boss es del FBI, ¿no es cierto? Y hay cosas que sean espectaculares en Chris Boss, otras cosas que no, porque yo no creo que, viste, no siempre podés negociar con SWAT atrás tuyo, y estás negociando, y si no estás de acuerdo, le digo a este que te perdí. Claro, pues él tiene mucho poder en su negociación, en su forma de negociación, es bueno. Utiliza la empatía muy bien, saca, utiliza el sistema de preguntas muy bien, y eso es lo que yo quiero transmitir a la gente. Acá lo explico, acá le pongo muchas cosas, quiero transmitir qué es lo mejor, porque por la práctica, ¿no es cierto? Esto es para emprendedores, para ejecutivos, para cuando tenés que negociar con tu señora, cuando tenés que negociar con tus hijos, cuando tenés que negociar con tus socios, cuando tenés que negociar con tu comunidad, cuando tenés que comprar una empresa, compré un auto, compré esto. Vos te vas a dar cuenta que es más que toda la parte psicológica, cómo podemos funcionar mejor, cómo podemos trabajar eso, cómo podemos captar al otro, ¿no es cierto? Que comprenda. Y los miedos hablo porque, vos sabés, todos tenemos miedo. Y de ahí, el otro principio que no te comenté es lo arreglo. Cuando no hay un arreglo, es justamente los miedos. No hay un arreglo, ¿qué pasa cuando hay un arreglo? Y nos da miedo a ambos, a vos te da miedo. Y lo peor de todo es que yo me doy cuenta, no me he dado cuenta, digo a mis clientes, pero escúchame una cosa, ¿vos no te das cuenta que el otro también tiene miedo? ¿A qué te referís, Pablo? Claro, hermano, porque si nosotros nos cerramos, ellos también están en la misma. O sea, hay ese miedo. Pero quien utiliza el miedo mejor, va a ganar. Porque el poder nadie lo tiene, es quien lo sabe implementar, quien sabe posicionarse mejor. Ese es el que va a ganar. Entonces, justamente, te doy secretos, formas, tácticas para trabajar en eso, para ver cómo utilizar eso, para que te ayude a esa parte de lo que tenemos que ganar, que tenemos que ser más agresivos, tenemos que ser... Porque si no utilizas vos el miedo, si no tomas la delantera, el liderazgo, no te preocupes porque el otro lo va a hacer. ¿Entendés? O sea, sí, sí. Y es como dicen, viste, si no te esforzás, y bueno, vas a tener jefe toda tu vida. Pero si no, vas a tener una relación mucho mejor con tu jefe. Pero si no te esforzás, y bueno, lo vas a considerar jefe, te va a hartar y te va a molestar. Pero cuando uno le pone, entonces eso es conocer eso. Y el punto final es algo que nosotros venimos implementando, el punto 7, implementando muchísimo, que te digo, viene de William Ury. William Ury hizo, escribí... William Ury es profesor de la Universidad de Harvard. Fue uno de los fundadores, ¿no es cierto? Y William Ury, él tiene Getting to Yes, bueno, es famosísimo William, excelente tipo, ¿no es cierto? Y bueno, él pone, escribí la victoria de la contraparte. Escribí su victoria. ¿Por qué escribí su victoria? Porque al momento en que uno está cerrando, al momento en que uno lleva la negociación, si yo logro escribir la victoria, si yo logro decirte, Julián, lo que vos estás logrando, no lo hemos dado a nadie. Es fantástico. Si vos lográs esto o lo otro, yo estoy, déjame que lo confirme con la empresa nuestra, pero nosotros podríamos dar esto o lo otro, sería fantástico. Si vos le decís a tu hermana, mira, yo no estaba dispuesto a armarte la cama todos los fines de semana o a limpiar esto todos los días, pero bueno, como me lo estás diciendo, como me estás explicando, y bueno, yo estaría dispuesto. O sea, y vos imagínate la implementación de ella, decir, oh, bárbaro, perfecto. O sea, se da cuenta, valora lo mismo. Entonces, Uri lo usa muy bien, muy estratégicamente, ¿para qué? Para que valoremos y para que la implementación sea mejor. Porque una de las mejores cosas en toda negociación es que haya implementación exitosa. Y cuando no hay implementación exitosa, volvemos de cero y eso sí mata. Entonces, por eso, de darnos cuenta, de estar en la práctica, de utilizarlo, utilizarlo. Yo no dejo a ninguno de mis clientes que vaya a una negociación sin decir, a ver, decime en dos palabras, ¿por qué yo estoy ganando? Entonces, los hago pensar, los saco, decime en dos palabras, decime, ¿por qué yo estoy ganando? Yo soy la contraparte, ¿por qué yo estoy ganando? ¿Por qué esto, por otro? Entonces, vos preparas a la persona a que cuando vaya a la negociación, vas a ver cómo venderle al otro, vas a ver cómo cerrar, cómo empujar. Porque si el otro no te cree, no vas a cerrar. No vas a cerrar, no vas a cerrar. Está aprobado, está aprobado. ¿Te ayuda? ¿Si sirve? Un manual de negociación que ayuda a las personas a negociar en su vida cotidiana. Ahora bien, genera mucha expectativa escucharte. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué le dirías al lector respecto a qué se va a encontrar en tu libro? ¿Qué se va a encontrar el lector en tu libro cuando lo lea? Buenísima pregunta. Gracias. Mira, si yo te estuviese con el lector, le diría, mira, cómo lo hemos planeado, cómo lo planeé y lo hemos editado muchísimo, tiene muchísimo trabajo. ¿Para qué? Primero y todo, que cuando lo leas, sé paciente hasta el capítulo 10, 12, porque te vas a ir dando cuenta a medida que vas avanzando, te vas a ir dando cuenta cómo tenés que cambiar tu mentalidad para tener una mentalidad mucho más ganadora. Al principio nos cuesta pensar que el otro es el héroe. Yo tengo un montón de gente diciendo, eso es ridículo, cómo voy a pensar que es el héroe. Pero tengo los clientes, cuando se dan cuenta que tenía una ejecutiva acá en Pittsburgh de una empresa muy grande que tenía un problema con su directorio. Era una CEO, tenía un problema con su directorio. El directorio le negaba el bonus, un bonus que estaba en los 750 mil dólares. Se lo negaba y se lo habían cortado en 350. Estaba muy frustrada. Entonces fue con todos los papeles al abogado. Y el abogado dice, no, vos tenés que esto, no hay forma. No, 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 no. Está muy claro acá, ellos dicen que no y no. O sea, que la evaluación es así, así. No, no, no. Por más que hablo logrado los números, por más que la vez pasada hubiese sido eso. Y aparte, te digo una cosa, ¿qué le vas a hacer? ¿Juicio? ¿Entendés? O sea, vos le vas a hacer juicio a ellos. O sea, vos tenés que irte, hacer el juicio. Estás ganando muy buen dinero, una personita. Entonces empezamos a trabajar. Y cuando yo le explico a ella, cuando yo le explico a ella, mira, tenemos que romper esa barrera de que ellos, 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 empecemos a pensar que él, ella es la héroe. Ella es la heroína. Yo tengo que convencerla a ella. Ella es madre, porque una de las personas más importantes del board era una señora. Es una madre. El hijo está yendo a un colegio. Entonces, sacar esa negatividad y empezar a identificar cada uno de los actores. De los siete, había nada más dos importantes. Empezamos a trabajar en esos actores importantes. Entonces ella se sentía mucho más cómoda. Ellos son los héroes de la película de ella. Empezamos a trabajar en eso a los dos meses. Yo estaba en Washington. Me acuerdo, estaba caminando a las nueve de la mañana en Washington. La reunión de ella empezó a las siete de la mañana, porque es una manufactura, es una empresa muy grande. Entonces empiezan temprano estas acereras. Y me llama a las siete y media, una cosa así. No, a las ocho. Pero me dice, no lo puedo creer. Esa cosa tuya del héroe trabaja fantástico. En cuanto conté, conecté con ellos. En cuanto ellos se dieron cuenta. A ella con el hijo, con esto, con otro. A él con esto y cosas. Y bajé la barrera. Empecé de atacar, bajé esto. Hice eso. Comprendí. Vi el problema que estaban ellos. Les dije, les hice, pero les hice los resultados que van a pasar con ellos, conmigo, sinmigo. ¿Entendés? O sea, empecé a elaborar ese sí, sí, bien, bien. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Dice, y mirá, me dijeron que sí. Dice, oh, bueno, no, eso lo podemos ver, qué sé yo, eso. No, bueno, me dice, eso es más que todo un tema contable. ¿Pero cuánto falta ahí? Este, cuatrocientos mil. Bueno, te lo ponemos ahora. Así les dijeron. ¿Entendés? ¿Y cómo lo haré? Sí, sí, lo, 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 yo no lo podía creer. Y esa es la forma. A nadie, nadie, este, ¿cómo dicen? A un oso, a un oso lo, 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 lo vas a convencer con, con miel, pero no empujándolo. ¿Viste? Guau, al oso le da miel y es amigo tuyo. Pero si va y lo asustás. Acá en Pensilvania tenemos un montón de osos. Si, si, si le puede, viste, si lo asustás o lo encarás, te va a encarar él porque son animales grandes y poderosos. Entonces, por eso mismo está en que tenemos que trabajar en eso. ¿Querés tener poder? Utiliza la empatía, utiliza la historia, persuadi, eso te va a dar poder. Eso te va a dar mucho más poder que ir a encarar, ir a apurar, ir a ir a regatear, ir a apurar al otro. ¿No es cierto? Es, este, trabajar con los elementos, acá explico, trabajar con los elementos de Harvard, trabajar con el BATNA, trabajar con cuáles son estos elementos, cómo los utilizamos. Te explico cómo utilizarlos dentro de, de esto. Por eso mismo, este, es un libro que vos ya viste, está, está subiendo, lo, lo sacamos la semana pasada y ya estuvo subiendo fantástico. Ayer se vendió 30 copias, se lo puede creer, en un día. ¿Cómo los pueden adquirir, los lectores? ¿A través de qué plataforma? Yo creo que lo mejor es Amazon, porque está en Amazon, este, Amazon, el Kinder, Kindle, ¿no es cierto? A través de Kindle, la forma electrónica o comprar la tapa. Acá, acá una persona, este, me acaba de escribir de Chile, me acaba de comprar la tapa blanda y se imprime en todas partes del mundo. Porque gracias al sistema de Amazon, vos lo podés comprar y, y Amazon lo, 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 lo distribuye todo en todas partes del mundo. Lo imprime y, 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 y lo hace. Así que, no, se los recomiendo, este, eh, nunca temas negociar. ¿Por qué? Porque es la parte nueva. Y la promesa mía siempre fue, lo voy a escribir en castellano primero. ¿Por qué? Porque tenemos una, tenemos una, este, una desventaja con, con otros países, los latinos. Eh, aquí en Estados Unidos estamos continuamente sacando estudios y llevando esto y, y papeles, eh, papers y, 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 y artículos y esto. Y este libro, el resultado de muchísimos papers, muchísimos artículos, muchos, es, está a la vanguardia de todo esto. Gracias, gracias a Dios tener todo esto, pero no querían, todo fue traducido, todo esto fue extra, eh, eh, un esfuerzo extra, pero no querían, este, estar en esa desventaja. ¿Por qué? Porque la parte hispana nos llega dos o tres años más tarde. Por más que esté muy bueno, por más que se imprima, el libro se puede imprimir en, en castellano, pero vos mirá este libro, ¿cuánto sale en, en, en castellano? Acá sale 10 dólares, en castellano sale 30. Este, este, todo sale así y los mejores libros, como sea este, este libro, ¿no es cierto? De profesor de, 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 de MIT. Este negocia, este, eh, Lawrence, Larry, le dicen, Larry Zucchi, ese negocia, contratos espectaculares para, eh, en la ciudad de Boston, toda la parte de la ciudad, es un genio y el libro de él no se va, no va a ser traducido. Este, ¿por qué? Porque el tipo está más allá del bien y del mal. Entonces, ¿cómo, cómo podemos obtener esa información, ese, ese, ese conocimiento, esa, ese, ese conocimiento que se produce de haber estado en esas guerras de, 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 de directorio, ¿no? De haber estado en esos problemas de esos, como el que ejemplo que te compré, era una guerra, era una guerra, porque vos tenés a la persona número uno que está en contra de dos personas, la, 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 la chief y el, y el otro que, entonces, era una guerra en el directorio. Los otros estaban como, bueno, qué sé yo, y bueno, ¿y cómo es? Tenemos que romper eso, tenemos que romper esa animosidad, tenemos que trabajar hacia empatía, comprender los sentimientos, pero no simpatía, no tratar de, oh, bueno, perdóname, qué sé yo, te doy esto. No, le das lo que se merece, ¿no? Pero bueno, Julián, millón de gracias por la, por la entrevista, millón de gracias por tu tiempo, espero que te haya servido, ¿lo, lo hace más claro? Totalmente, totalmente. Un, un libro que ayuda a resolver todos los conflictos que transitamos a diario. Exacto. Cómo animarnos a negociar, sacar del miedo. Y vos dijiste algo que la parte que utiliza el miedo, la contraparte, va a ser la que obtenga el acuerdo más exitoso. Entonces, yo creo que todas las personas que lean tu libro, además de animarse a negociar, van a saber cómo utilizar ese miedo en la contraparte. Y en definitiva, vivir mejor, porque mejor negociás, más acuerdo tenés, vivir mejor. Totalmente. Muchas gracias, no puedo estar más de acuerdo con vos, porque es la verdad. El líder, el líder. Nadie es líder si no sabe negociar, si no sabe persuadir, si no sabe influir. Nadie, 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 nadie. A no ser que te hagan puesto. No, es cierto que vos no sos líder, vos tenés un cargo. Es una gran diferencia. Yo te puedo poner en un cargo porque yo tengo el poder suficiente para nombrarte el CEO, el gerente de mi empresa, que vos tenés un cargo muy fuerte, pero a lo mejor el líder está entre, entre uno de tus seguidores, entre una de las personas que está ahí adentro. Vos podés tener mucho poder para engañar a las masas y llegar a ser el presidente de un país, pero no tenés el liderazgo, tenés el puesto. Hay una gran diferencia. El líder, la característica que distingue a un líder, es la persona que sabe negociar, que entiende de empatía, que sabe persuadir, que sabe influir. Esa es la única forma de liderar y que te sigan, ¿no? Pero bueno, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Pablo. Espero que te haya ayudado mucho. Y bueno, acá está el libro. Te los invito a todos. Y otra cosa, es muy importante cuando vean el libro, en la parte de adentro del libro, hay una website que se llama nunca temasnegociar.com. Si vos vas ahí, vas a encontrarte con un montón de material extra que estamos poniendo continuamente, porque el objetivo nuestro, mío, es no solo el libro, es que la gente sepa y vea otros ejemplos, y vea otras formas, ¿no es cierto? Y comprenda lo de la empática historia persuasiva, que sean, que se adapten más a lo que es hoy. ¿Cómo negociamos hoy? Antes, antes, era poder. Era poder, era, si no haces eso, te reviento. Si no haces eso, te sonaste. ¿No es cierto? Ahora no, las cosas están cambiando. Tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Abrazo grande. Gracias, hasta luego. Adiós. 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 Gracias.